¡Suscríbete al canal! Si uno entra ilegalmente a México, hay una reacción severa de las autoridades mexicanas que no se asemeja a nada a lo que ocurre aquí en Estados Unidos. Hay que asegurar la frontera primero porque si no es como tratar de operar un paciente de emergencia sin estabilizarlo primero. Y primero hay que estabilizar nuestra frontera para poder tomar control de este problema. Al hacer eso, podemos entonces ser justos y ser sinceros a los problemas que hay aquí y arreglar lo que hace tanto tiempo pregona por una solución, pero la política desgraciadamente siempre interviene. Los republicanos desgraciadamente no han sido muy eficaz en comunicar sus intenciones, en comunicar sus propuestas, en comunicar sus valores y sus principios. Cuando nosotros nos sentamos y articulamos cuáles son nuestras intenciones, todo el mundo por mayoría está muy a favor de las propuestas de nosotros, pero desgraciadamente no se decimena las soluciones de nosotros y no se articulan lo suficiente. Cuando veíamos el Dream Act inicialmente decíamos vamos a mirarlo, pero la propuesta inicial, el estudiante era hasta la edad de 35 años y entonces eso no es un estudiante en nuestros ojos. Ya a los 35 años es una persona hecha y derecha que ya tenía más que oportunidad de poder solucionar su situación legal aquí en Estados Unidos. Y entonces en nuestros ojos es simplemente una amnistía disfrazada de una propuesta para legalizar estudiantes. Ok, a ver, él está diciendo que el Dream Act realmente no es igual ahora que incluye gente de 35 años que ya no son estudiantes. Eso es mentira. Lo que pasa es si la persona tiene que haber sido elegible en esa fecha, si la persona el día de hoy tiene 32 años, vamos a suponer, y era elegible al momento de, entonces puede tener 35 años ahora, pero fue elegible al momento que la disposición salió a la luz o estuvo cubierta, aunque no lo pidió en esa fecha. No es que ninguna persona, ¿cómo de 35 años si no tenemos nadie ni siquiera que pueda sobrepasar los 31? Bueno, porque supuestamente el Dream Act dice si ha ido al ejército, si va a enlistar el ejército o si es estudiante. No dice, creo que lo único que tiene es cuántos años vino antes que los padres lo trajeron. Claro, lo único es cuántos años tenía antes de los padres lo trajeron y cuántos años tenía hasta julio del año pasado. Pero date cuenta de una cosa, porque mucha gente piensa, me inscribo y ya, entonces tengo mis papeles, no tengo que demostrar más nada. No, va a haber un momento en que se va a mandar, tú tienes que mandar para poder continuar con la protección, tienes que demostrar que si te inscribiste, seguiste yendo a las clases y que has avanzado, porque es verdad, tú no vas a durar 5 años y una carrera de un año. Ok. Entonces, eventualmente, eventualmente va a caducar, no va a poder calificar. Entonces, nuestro entrevistado, que representa el Tea Party, plantea que hay que cerrar la frontera primero. Yo quiero saber quién está al lado mío aquí, yo quiero saber cómo se llama ella, ella. Eso lo dice la de Obama también. No, no, espérate, él plantea que primero hay que cerrar para después empezar a seleccionar. Yo creo que no, hay que primero legalizar lo que hay. Yo quiero saber quién es mi vecino, que la gente lo sepa, que tiene todos los derechos a conducir. Sí, bueno, sí, no, porque el caso es si ellos, si están proponiendo, no, aseguramos la frontera primero y después hablamos, porque ellos, los republicanos quieren detalles de todo, cómo se va a hacer, qué es imposible. Esto se va a tener que tirar a la mesa y sobre la marcha. El problema radica en que aquí quieren ver quién se capitaliza la reputación. Claro, es que todos los estados están interpretando eso también de diferentes maneras. En unos estados pueden sacar la licencia, en otros no. Sí, sí, pero el tema no es la licencia aquí, el tema es la legalización. Lo que pasa, la licencia de manejar, eso es solamente un beneficio en el lado. No podemos esperar que también Obama o el Congreso se encargue de la residencia, de la legalización y después también mandar al Departamento de Vehículos de Motor. Pero hay una sola ley, hay una sola ley, pero los estados la cumplen de diferentes maneras. Está bien, pero mira lo que pasa, el Departamento de Vehículos de Motor no está ligado al Departamento de Homeland Security. Ellos pueden tener otros requisitos para ello. Ok, pero no tienen primero, Fructuoso, que tratar de cerrar, que no sigan entrando antes de arreglar este problema. Yo creo que... Están curando el síntoma de la causa. Tiene que ser simultáneo. O sea, tienes que curar la causa, no el síntoma. No, no, yo creo que lo primero que hay que hacer es saber quién está aquí adentro y legalizar lo que hay aquí. Y de otra manera, entonces tiene que ser simultáneo. Porque de todas maneras, la persona, porque el miedo es entonces el que entre, dentro de los últimos dos meses, se va a beneficiar de la reforma. No, porque usted tiene que demostrar cuánto tiempo usted lleva aquí con algo. Una cuenta de electricidad, la tarjeta de crédito, lo que sea. O al menos a fidelidad, pero el problema está en este crédito. Ahora yo pienso, ¿se puede cerrar realmente la frontera de este país? Porque este país siempre ha sido un país de inmigrantes. Es real, es factible. Estamos hablando de algo real, que tú puedas cerrar un muro donde no entre nadie. Eso no se va a creer nadie. Entonces yo pienso que aquí lo que está pasando es que los republicanos y los demócratas han visto esta reforma inmigratoria como el pastel que todo el mundo se quiere comer para quedar como los buenos. Marco Rubio y el tipari está diciendo lo mismo que está diciendo Ama, con ligeras variaciones que no hacen la diferencia. No hacen ninguna diferencia. Para mí, que están jugando con los inmigrantes otra vez y se están colirizando las fronteras. Lo que pasa es que cerrar la frontera, ellos mismos saben que no es posible. Lo que jamás va a pasar, entonces lo que ocurre es que utilizan el cierre de la frontera como excusa. Que el día que ocurra, que puede ser dentro de 150 años, reciben ahí. Ese es el punto. Ellos te ponen una excusa. Es como decirte, bueno, yo le voy a decir, yo la voy a hacer mis universos a Mayra cuando sea blanca. Igual, exactamente igual. Voy a esperar que se vuelva blanca. Pero no todos los países tienen que cuidar sus fronteras. Sí, pero la esta está grande. Todos los países tienen que cuidar las fronteras, pero hacer la seguridad de las fronteras como un requisito preliminar, a legalizar, eso quiere decir no va a haber reforma. No va a haber reforma, a menos que se haga simultáneamente. No es realístico el pensar que esto no es una tarea de tierra, que le vamos a poner cerca. A ver, Jean. Yo no creo que ellos tienen que legalizar y cuidar las fronteras. Yo creo que deben dejar de temerle a las fronteras. Los americanos le tienen miedo a los latinos, a la inmigración. Cuando esto es un país de inmigrantes. Yo sí creo que deben revisar lo que hay adentro, que la gente está adentro y tiene derecho de por lo menos tener algo. Pero me parece que están metiendo todo en la bolsa porque lo que está entrando, no digo todos, pero lo que entra por la frontera, mi amor, hay cosas que no es fácil. Hay gente del narcotráfico, pero del pesado. Hay carteles metidos ahí. Pero hay que poner orden. Porque adentro hay gente que los está ayudando. ¿Tú crees que los de afuera vienen con la droga así? Aquí adentro también. Sea como sea, aunque por la frontera pueda entrar buenos y malos, tú no puedes descifrarlo en ese momento. Hay que cerrarlo todo. Pero una de las cosas, doctora, no podemos hablar que el que está aquí tenemos derecho a... Derecho no hay. Lo único que tenemos derecho es pagar los taxis y a morirnos. Lo que estamos haciendo es ejercitando humanitariamente, es casi un favor, señores, porque no podemos ser limoneros y con garrote. Por eso es que tenemos que tomar lo que nos den, pero hay que tener dignidad también. Pero yo no estoy diciendo legalizarlos y darle los papeles y todo eso. Yo tengo que saber quiénes son y qué son. Y hay que echar algunos, definitivamente hay que echarlos. Y hay otros hay que acercarlos. Nadie se ha dado cuenta, pero el centro de detención de Broward y el centro de detención de Crom ha soltado una cantidad enorme de gente. Yo estuve en el centro de detención ayer domingo y las personas que estaban dejando salir eran impresionantes. ¿Pero soltados o deportados? No, soltados para la calle. Y le dicen a la familia, póngale dinero, si tienen que ir a Nueva York para un pasaje, lo llevan hasta el aeropuerto, a la parada de Guagua. Se están portando increíblemente bien. Algo viene. Pero no solo, Mayra, que viene, es que depende, esta elección la perdieron. Y una de las cosas que fue vital fue por el tema migratorio. Y la próxima elección la pueden perder si esto no se da la regla. Mira, es como te dije, los republicanos, los demócratas tienen una deuda que pagar y los republicanos un partido que salvar. Porque si ahora, si ellos no lo están viendo ahora, entonces que se preparen para lo que viene. En California está pasando eso. Ahora mismo la gente se está dando cuenta, nosotros con el voto vamos a no exigir. Bueno, ojalá y pase cualquiera de las dos, pero que pase pronto. Y pausa y regresamos con el tema de jean. La gente que tiene miedo a perder su pene. ¡Gracias!